Las pautas ya están dadas, o sea, acá, los que nos tenemos que cuidar somos nosotros mismos. O sea, ya a nivel de salud se sabe que hay que usar el barrigo obligatorio, el distanciamiento tiene que ser así, y con respecto a las fiestas, yo entiendo que la juventud quiere salir, quiere bailar como hemos sido todos jóvenes, pero pienso que no es conveniente esta fiesta de estar muchos juntos, que las reuniones familiares sean cortitas y chicas, no juntar todos los amigos como juntamos antes, el año pasado, en mi caso, yo tenía mis hijas, mis amigos, todos venían todos juntos. Ahora nos seguimos estrictamente al protocolo, poca gente, y preservando el barrigo, yo me lo he sacado ahora para poder hablar, pero el barrigo es fundamental. Acordate que el virus entra por los ojos, por la boca, que son los dos órganos receptivos. Y lo que les recomiendo mucho, porque la mayoría de los casos que hemos tenido ahora desde hace un mes a esta parte, son jóvenes, y los jóvenes, ser jóvenes no respetan lo que tienen que hacer. No se crean de que, porque ser jóvenes no lo va a atacar la pandemia. Y, te digo, ser jóvenes, estar con un COVID positivo, y que estés en terapia intensiva, el susto que te vas a llevar, no te lo vas a olvidar en tu vida. Por no poder hacer, ponerse el barrigo y hacer el susto. Acá lo que se pretende es que no haya mucha rotación del virus. O sea, que las familias que están enteras, lo celebren. Las que tienen que estar guardadas, que se guarden. Que sigan las órdenes que uno le da, de quedarse en casa. Yo sé que es lo más triste quedarte encerrada en tu casa, pero es la única forma de prevenir de que vos no contagies a otra persona. Y, porque estás generando una serie de cadenas que es imparable. No se crean porque viene la vacuna, esto se va a solucionar. La vacuna te da defensa para el COVID, pero no significa que no te lo podés agarrar. Te podés agarrar hasta dos y tres veces. Así que, yo les pido, por favor, el uso del barrigo, respeten la distancia. Los argentinos somos medio desvolados. Te digo, porque me tocó vivir una situación. Yo estuve en Mar Chiquita hace tres semanas atrás. Estuvimos muy bien en viernes, sábado y domingo. Hasta que cayó la horda de los chicos jóvenes. Estaban guardando distanciamiento y, bueno, lo que se te pueda ocurrir, pensá, tomaban bebidas juntos, tomaban cosas, no guardaban detrás, no tenían barbija. Esos no se acuerdan que tienen hijos, tienen familia y tienen hermanos. Así que esta fiesta hay que cuidarse. Claro. Padres y abuelos también, ¿no? Todos. Porque uno piensa en ellos también. No, porque los que van a pagar el pato van a ser la gente mayor. Exacto. Doctor, ¿cómo hacemos, por ejemplo, digo, en la mesa de Navidad, donde va a haber comida en común, donde los vasos van a estar presentes con bebidas seguramente, digamos, el protocolo dice hasta 15 personas de la familia. Eso hay que respetarlo también. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo es esa dinámica en la mesa navideña? No, la dinámica de la mesa navideña es no teniendo un problema de COVID en la gente. Puede estar, convivir, no hay mayormente problema. Pero, guardar las detalles, las mesas más separaditas, eso ayuda a que no se filtre el virus. Y, sobre todo, comer y tener el barbijo colocadito. Bajar, comer y poner. Y la protección, lavarse con las manos, usar el alcohol, terminamos de comer, todos los materiales que se usaron para la comida, lavarse, lavandina y alcohol. Y, bueno, con esas medidas, evitamos que nos contagiemos, nos autocontagiemos.